El oro de esta semana tiene dueño, es Emilio Monzón, señores, sí señor, presidente reelecto por cuarta vez en la Cámara de Diputados, con voto unánime. No es poco, ¿no? No, no, no. Recordá que dijo, recordá que dijo. Recordá lo que fue. Que mandó a otra parte del gobierno un mensaje diciendo, esto es producto de la rosca política, reivindico la rosca política para lograr cosas en el Congreso, ¿no? Sí, y hubo algunas cosas muy graciosas, porque nunca uno hubiera imaginado que un dirigente del PRO, que viene del macrismo, aunque su origen es peronista, fuera tan elogiado por el kirchnerismo. Lo elogiaron, lo elogiaron, pero bueno, mérito para Emilio Monzón, un hombre que cree más en la política que en las redes. Y más en la rosca que en otra cosa. Exactamente. Va para la Cámara de Diputados, don Monzón. Plomo, por favor. Bueno, Ebe de Bonafini, ¿qué podemos hacer? La verdad que nos duele darle a Ebe de Bonafini, pero, a ver, fue elevado a juicio horario y público la causa por sueños compartidos. Así es. Aquella que en algún momento, aquel proyecto que en algún momento compartió con los hermanos Joclender. De construcción de viviendas, sí. Bien. Es la madre, es la titular de las Madres de Plaza de Mayo. La verdad que es muy triste, no solamente tener que darle el plomo, sino que ver a esta señora, que hizo mucho en tiempos muy violentos y difíciles de la Argentina, verla embarrada con estas cosas. Totalmente. Pero es así, va el plomo a la sede de las Madres. Música, por favor. Respecto al cierre de la causa por la presunta desaparición forzada, no hay responsables, no hay ningún detenido por la muerte de Santiago Maldonado, aparentemente es como si se hubiera tirado en el río a nadar por placer, es realmente increíble, y sé que vos acompañaste y mucho en este reclamo. No quería dejar de preguntarte cómo habías visto esto y cómo habías visto también la celebración, ¿no?, del gobierno, a través de Patricia Bullrich, diciendo que se creó un relato alrededor de Santiago Maldonado. Bueno, Patricia Bullrich, no sé cómo pasará la historia de esta pobre mujer, no digo pobre porque realmente destrecia al género, ¿no? Pero de todas formas es inhumano y degradante esto que han hecho con la figura de este joven asesinado, eso está probado, dicho, filmado, grabado, reconocido. Bueno, no hace falta agregar mucho, ¿no? Digo, también, como en el caso de Doña Eve, a nosotros no nos da mucho placer tener que darle el pinocho a la señora Estela de Carlotto, que ha hecho y sigue haciendo una gran tarea por la recuperación de nietos de padres desaparecidos. Ahora, digo yo, o está mal informada o no leyó que la Justicia Federal la semana pasada cerró la causa por desaparición forzosa de Santiago Maldonado, convalidó la pericia que estableció que Santiago Maldonado estuvo 79 días en el mismo lugar hundido en el río Chubut. Sí, y aparte, bueno, fue un caso único en el cual todos los peritos... 55. Todos coincidieron, ¿no? Efectivamente. Hubo un dictamen único en ese caso. Digo, o la señora Carlotto no lee o no dice toda la verdad. Y si no dice toda la verdad, para código, es pinocho. Nosotros nos vamos, volvemos el jueves. Chau. Gracias. Chau. Buenas noches. Buenas noches.